En Morelos, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas proporciona ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos a personas en situación de víctima de manera oportuna y con relación al hecho victimizante, con el objetivo de reestablecer sus derechos y garantizar su recuperación de proyecto de vida. Brindamos medidas de ayuda inmediata como atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, aseo personal, gastos funerarios, asesoría jurídica y protección. Y medidas de asistencia como salud, educación, medidas económicas y de desarrollo. Una vez que han superado la emergencia, digamoslo así, retomar y continuar con su vida en la medida de lo posible. Entendemos que hay cosas que difícilmente van a regresar a como estaban, pero la intención es brindarles los apoyos para que en la medida de lo posible lo puedan hacer. Sumamos esfuerzos orientados a fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, los derechos de las víctimas y el acceso a una vida libre de violencia en los sectores social, privado y público. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Nuestras instalaciones están ubicadas en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Llámanos al 318-4151 o al 01800-333-23278 o síganos en Twitter como arroba morelossearp y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos.